6 hábitos diarios para aumentar tu productividad y tu bienestar emocional. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal familia? Un gusto saludarte. Mi nombre es Henry Neo, soy coach y emprendedor digital, también autor del libro Despierta, un libro de transformación personal increíble que realmente te recomiendo. Ya está a la venta en diferentes plataformas, principalmente en Amazon, tanto su versión Kindle como su versión física y te la envían a cualquier parte del mundo en el que te encuentres. Además, para Colombia, atención a la gente de Colombia, ya lo puedes adquirir impreso acá en Colombia y te llega mucho más rápido. Bueno, realmente es una bendición poder tenerlo para mi gente de Colombia, ya que yo actualmente vivo acá. Entonces, bueno, tenemos esas grandes noticias. Ya ayer tuvimos el lanzamiento oficial de este libro, Despierta, 7 pasos para la transformación personal. Así que no te lo puedes perder y te dejo en la descripción de este video los links para que puedas acceder a esta información poderosa. Y hoy voy a hablarte acerca de principios que tengo en este libro Despierta. Y bueno, uno de ellos es justamente qué tipo de hábitos, qué tipo de cosas, actividades yo puedo estar haciendo en mi día a día para aumentar mi productividad y no solo mi productividad, sino también mi bienestar emocional. Porque ¿de qué te sirve estar haciendo cosas y cosas y cosas si realmente te estresan y no te sientes feliz mientras las haces? Lo importante es que lo que hagas, lo que sea que tú hagas en tu vida, realmente te aporte también felicidad. La actividad número uno que te voy a recomendar es escuchar y ver videos motivacionales. Si es posible, apenas inicies tu día, cuando te levantes en la mañana, cuando estés tendiendo la cama, cuando te estés cepillando, escucha o ve, o las ambas cosas, si es en un canal de YouTube, videos inspiracionales, motivacionales, de personas que han logrado algo, de personas que te están diciendo palabras que te motivan, que te ayudan a salir de tu zona de confort. Es muy importante estar escuchando este tipo de voces. Hay gente que dice, no, la motivación no sirve para nada. Claro que sirve, porque te la pasas escuchando en tu día a día, gente quejándose, gente teniendo problemas, gente diciendo lo mal que está el mundo, gente diciéndote la crisis que hay a nivel mundial. Y tú te crees esa historia, te crees ese, aunque sea verdad para muchos, no es verdad para todos. Hay personas que en medio de crisis están teniendo éxito, están siendo felices, están logrando cosas. Así que a la final todos vivimos en el mismo planeta, pero cada uno vive su propio mundo. Esto es una frase que está en mi libro, despierta, porque es una realidad. O sea, no todo el mundo vive la realidad global, por decirlo de alguna manera, sino que cada uno crea su propia realidad. Y si tú empiezas a buscar, a escuchar más palabras que te motiven y que te impulsen a salir adelante y afrontar ese día con todas las fuerzas, con todo el entusiasmo, con todas las ganas, sabiendo que es posible hacer una diferencia en tu vida y en tu mundo, estoy seguro que tu productividad y tu bienestar emocional va a ir de mejor en mejor. Así que inicia tus días escuchando algún video motivacional. En YouTube hay mucha información, en mi canal también hay videos motivacionales. Escucha o escucha audios o algún podcast, algún audiolibro que te dé información poderosa y que te motive a salir adelante a comerte al mundo. Número dos, meditar. Meditar es una práctica que podría sonar así como muy zen, como muy espiritual, pero realmente es muy importante. Mira, las personas más exitosas del mundo meditan, meditan, tienen su espacio de tranquilidad, de calma, de quedarse, no sé, pensando en algo, pensando en una idea, buscando que el universo, conectándose con esa fuente infinita de creación, pidiendo quizás inspiración, alguna solución, haciendo alguna práctica especial como la que yo te voy a recomendar en mi libro, muy poderosa y que también vamos a tener en algunos eventos. Pero la meditación, bien sea guiada o una meditación que tú hagas en soledad, en un lugar tranquilo, bien sea en tu casa o en un parque o en una zona montañosa, en la playa, donde tú te encuentres mejor y puedas y tengas acceso, quédate en paz, quédate en tranquilidad unos minutos. Bien sea, vuelvo y repito, guiado, diciendo algunas frases mentales, algunos mantras, afirmaciones, visualizando tu futuro yo maravilloso, exitoso, visualizando la casa de tus sueños, lo que tú deseas o simplemente quedándote en paz y tranquilo, respirando atento a tu respiración. Eso hace una gran, pero gran diferencia en nuestro bienestar emocional sobre todo, pero también a nuestra productividad, porque así vas a salir como más liberado, vas a salir renovado el día a día para afrontar con tranquilidad, con calma, con serenidad, con claridad, cualquier cosa que se te presente en tu día. Número 3, hábito número 3, leer. Mira, no me cansaré de decirte lo importante que es la lectura. Así sea una página, un párrafo, mira, yo tengo allí mis libros de cabecera, los que siempre estoy leyendo, mi libro despierta, que ya también lo solicité para tenerlo en físico. Esos libros hay que tenerlos allí, leerlos una y otra vez, repasar, tomar notas, subrayar. Mira, eso genera nuevas conexiones neuronales y hace que tu vida crezca, se amplíe mucho más porque tú estás ampliando tu mente. Recuerda que el universo es mental y aquello en lo que te enfocas se expande. Si te enfocas en información poderosa que te dan ciertos libros, vas a poder expandir tu propia vida. Número 4, planificar. Yo sé que esto no es muy famoso, no es muy atractivo. En Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ir haciendo lo que nos presente, a ir afrontando la vida así como de manera muy aventuresca, pero sí es importante planificar. Sí es importante saber más o menos qué vas a hacer en tu semana, qué vas a hacer en tu día, qué tareas pendientes tienes. Cuando empiezas a enfocarte y a enfocar tu energía en esas cosas que tienes que hacer, esas tareas puntuales que tienes que hacer, vas a ver cómo tu día te rinde más, tu productividad se aumenta, se multiplica por 10 y vas a poder hacer muchas más cosas con las mismas horas del día. Cuando a veces no te planificas, resulta que el día se te pasa volando y no hiciste nada. Así que la planificación es muy, pero muy importante y por allí yo voy a estar ofreciéndote una herramienta que estoy preparando para ayudarte con ese proceso de planificación que a veces no es tan fácil. Sí, a nosotros no nos han inculcado desde niño esa autodisciplina de estar planificándonos, pero es súper, súper importante comenzar a planificar tu día a día o por lo menos tus semanas. Número 5. Hacer ejercicio. Wow, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero es que es una verdad, es una realidad. Si queremos un bienestar emocional, físico, mental, mira, tenemos que hacer ejercicio. Así sea tres veces a la semana, ir al gimnasio, salir a caminar, salir a trotar en tu casa con un video allí instructivo, siguiendo allí los ejercicios que te muestren, bueno, lo que sea, pero que sea una actividad física que te permita, bueno, despejar tu mente, que tu cuerpo esté en actividad y además eso libera endorfinas y las endorfinas son un analgésico natural que tu propio cuerpo está produciendo al momento de que lo estimulas con ejercicio físico. Y eso es analgésico, te libera de dolores, te libera de emociones negativas. Realmente es maravilloso la sensación cuando tú cumples con esa tarea, con esa meta y si no, dímelo tú mismo en los comentarios, cómo te sientes cuando has cumplido con ese deseo y esa meta de hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana. Nunca voy a dejar de ponderar esto que yo mismo estoy aplicando y que realmente me ha servido muchísimo, que es pisar la grama. Caminar aunque sea por cinco minutos, diez, quince minutos, en la grama, en el pasto, sentir esa conexión con la naturaleza, eso libera energías, libera cargas, te sientes muy bien emocionalmente y listo y preparado para seguir en tu productividad diaria, bien sea en tu trabajo, en tu proyecto, en tu empresa, en tu emprendimiento, en lo que sea que tú hagas. Si te ha gustado este contenido, recuerda suscribirte, darle like, compartir esta información, dejarme tu comentario, qué piensas acerca de estos seis hábitos que te he compartido en este video y si tú tienes algún hábito más que tú estás aplicando en tu día a día que te ayuda con tu bienestar emocional y con tu productividad, me encantaría que lo dejes en los comentarios y con muchísimo gusto, toda la comunidad de este canal se va a retroalimentar y vamos a aportar valor. Recuerda que estoy creando una comunidad de mentes conscientes, si tú eres una de ellas, participa, escribe, comparte información y eso realmente nos va a alimentar el alma, el espíritu, la mente a todos. Recuerda unirte a nuestro grupo de Facebook, Mentes Conscientes y también a nuestro grupo de Telegram, Mentes Conscientes, los links en la descripción de mi video. Y recuerda, si quieres aprender más acerca de esta información poderosa que ha transformado mi vida y que puede transformar también la tuya, te recomiendo adquirir mi libro, Despierta. Siete pasos para tu transformación personal. Es realmente algo que tienes que permitirte, que tienes que darte la posibilidad de ver, de revisar esas páginas y ver los principios que han transformado mi vida y que estoy seguro que pueden transformar la tuya. Bien explicados en un lenguaje sencillo y que cualquier persona va a poder tomar y capturar desde el día uno. Así que adquiere mi libro, Despierta. Siete pasos para tu información personal en Amazon, los links aquí abajo o también para Colombia. Si estás en Colombia, tienes una página especial donde te puede llegar en menos tiempo el libro a tu casa, el libro físico. Chao, chao. Que Dios te bendiga. Éxitos totales. Y nos vemos en un siguiente videazo. ¡Gracias!